Chuameni ha sido el gran protagonista en la victoria del Real Madrid ante el Mallorca en un escalón más de los merengues que siguen líderes en la liga española. Chuameni marcó un brutal golazo desde fuera del área y que además protagonizó un emotivo festejo en el banderín del córnel. Chuameni marcaba su gol y se iba hacia un banderín a festejar. Se paraba frente a la grada y hacía el gesto de un comando. Este gesto militar que ha protagonizado Chuameni significa respeto y saludo al rival. La reacción del público fue mayoritariamente buena. Lo destacado es por ejemplo este niño con la camiseta del Mallorca que se levantaba y aplaudía al jugador del Real Madrid por el golazo. Pero así como hay gestos lindos en el fútbol también están los malos. No faltó el racista en la grada que hacía gestos de mono cuando los jugadores celebraban el tanto. Vinicius Camavinga y Rodrigo que estaban en el banco de suplentes tampoco quisieron perderse el festejo. Mientras calentaban veían detenidamente la celebración de su compañero y lo acompañaban en su gesto. Chuameni cerraba la jornada con un divertido momento mientras daba una entrevista. Lucas Vásquez lo vacilaba que fue un gol de suerte y el francés sacaba pecho de su español perfecto. Las palmas, muchas cosas, sabes. Mira, mira, mi español es increíble. Sí, lo es. Pero no, cómo he comido. Y otro que sacó pecho pero por el golazo que marcó en esta jornada fue Joao Félix. El portugués se mandó este acrobático gol para darle los tres puntos al FC Barcelona ante el Cádiz y llegar así todavía con opciones para el clásico del próximo fin de semana ante el Real Madrid. De esta manera el FC Barcelona y el Real Madrid han hecho sus deberes. Han ganado en la liga y ahora se concentran para la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.